Tenemos una receta muy especial que además es una merienda deliciosa, saludable para nuestros niños, que son los molletes de garbanchorizo. ¿Escucharon bien, no? Garbanchorizo se llama. Eso es, garbanchorizo. Bueno, y les vamos a mostrar cómo preparar ese garbanchorizo, que no es más que, bueno, garbanzo chorizo, ¿no? Garbanzo de chorizo. Es una mezcla ahí que haces tú vegana, además, que explico que vegana es la comida que no lleva nada proveniente de animales, ¿no? Exacto, todo a base de plantas. Y te cuento que el chorizo mexicano me encanta porque tiene tantas especies y tanto sabor que le puedes agregar a cualquier proteína de vegetal. Y como ya estamos comenzando las escuelas otra vez, tenemos que comer más saludable, especialmente para una merienda o desayuno. Y este desayuno es un desayuno súper, súper común en México que me encanta y te va a encantar a ti y a ustedes. Claro que sí. Y bueno, y además crear el hábito a los niños, ¿no? Así. Cuando tienes regreso a clase, eso se empieza desde ahorita, de niños, desde pequeñitos, porque si no ya después es muy tarde. Exacto. Aunque tú lo has venido agarrando ya después de adulto. Dime los ingredientes. Ahí le vamos a poner en pantalla todo lo que lleva, son más que todo especies y eso hace la receta bastante económica y accesible. Exacto, exacto. Démosle entonces ya. Bueno, vamos a comenzar esta receta con un poquito de cebolla ya picada y la vamos a sofreír un poquito con ajo. Muy bien. Me encanta mucho el ajo porque tiene tanto sabor. Y mira todo lo que lleva, lleva paprika, lleva además tres, otros pimientos, ¿no? Exacto, exacto. El chipotle molido, tenemos canela, tenemos comino, sal y pimienta. Sí, muchas especies que son muy comunes en el chorizo mexicano, que tiene muchas especies. Este chorizo es un chorizo que me enseñó mi abuelita, que me encanta, que una de las cosas muy importantes es el tomate seco. Tomate. Eso le va a dar un sabor delicioso. Además le da esa textura también de ese choricito molido, ¿no? Exacto. Al menos te da esa apariencia. Exacto. Ahora de aquí vamos a dorar las especies que tenemos. Y me quieres ayudar, ahí tenemos un pimentón. Un pimentón. Pimentón, perfecto. Esperamos que se vaya dorando, esa cebollita se va transparentando, ¿no? Exacto. Se va poniendo así bien clarita, cambia un poquito de color. Y mientras sí, claro. Ahí tenemos un chile ancho, que no es tan picante. Tomillo, ese es un ingrediente muy especial. Muy bien. Aquí tenemos coriander, que es la semilla de cilantro. Aquí tenemos la canela, que dicen todos que para hacer comida mexicana tienes que agregarse a canela. Y también un poquito de orégano mexicano, que tiene más sabor. Ahí tenemos comino, que nunca hace falta en la comida mexicana. También tenemos el chile chipotle en polvo. El chipotle es un jalapeño ahumado, que le da un sabor de carne. Le da ese kick, ¿no? Como dicen, ¿esto qué es? Eso es salsa de soya. Salsa de soya. Ahí tenemos vinagre de sidra de manzana, que también es muy importante para el chorizo mexicano. Es una combinación, como uno va a saber rico todo eso. Un poquito de pimienta. Se deje para el final pimienta y sal. Sal. Ya tenemos allá adelantada, entonces, ¿cómo viene luciendo? Exacto. Después de que le agregamos, después de que sofreímos todo eso, obviamente, viene el garbanzo. Y además muy bien sátil, porque se usa, viene siendo la proteína, pero le hace mucho como hummus, en crema, ¿no? Así es. Sí, se puede hacer muchas cosas en los garbanzos. Y este chorizo, guau, qué sabor. Ok, para hacer el mollete, estamos preparando estos molletes con un bolillo, es un pan francés. Y comenzamos con un poquito de frijol negro. De frijol refrito negro. Uf, qué rico. Y también con este chorizo. Aquí tienes uno para ti. Y yo voy armando otro. Este se lo voy a dejar a Curbel, uno de nuestros productores, que es vegano a muerte, ¿no? No se come un pedacito de carne ni pollo jamás. Bueno, para él le traje un poquito de queso de tapioca. Ajá, tapioca y queso. Pero para mí también es muy importante el pico de gallo, que le da un sabor fresquecito para todos los desayunos. Lo tiene que tener. Ese piquito de gallo tiene que estar ahí casi que como la sal y la pimienta, ¿no? Exacto. No falla. No falla. Entonces ya... ¿Qué bien hace aquí, Carlito? Esto es comida vegana, papá. Yo no creo que esto sea lo tuyo, pero bueno, te podemos compartir. Ahora, no se te olvide el aguacate. Oye, el aguacate no puede faltar, papá. Sabes que el aguacate tiene alrededor de 20 vitaminas. Además, es una fuente de buenas grasas saludables. Eso. También ayuda mucho para el corazón, ¿no? Eso. Exacto, exacto. Y la cosa es que este aguacate me encanta porque es más de la mitad de la grasa que tiene el aguacate. Es la grasa buena que te ayuda para reducir el riesgo de diferentes tipos de enfermedades crónicas. Entonces, sí. Eso no puede faltar. Además, es muy bueno. Para nada. Jugos, es una fruta para que sepan, ¿no? Jugos, desayuno, almuerzo para todo el aguacate. 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 Jugos, desayuno, almuerzo para todo el aguacate.